Ahora presenté el gran partido del próximo domingo, 11 de julio, Alemania frente a España, también la tiene que ir al equipo de la juega, el torneo para ellos no ha terminado, que tendrá que estar el sábado, porque Elizabeth jugando un partido que les daría un meritorio en ese lugar.